Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Otro aspecto que destacamos de ese resultado en Argentina y del proceso desarrollado en Argentina Ha sido la falta del contar con unas sólidas bases obreras, campesinas, populares Organizadas y concientizadas de la importancia de la participación activa y efectiva en ese proceso Son algunos de los análisis que indudablemente no los culminamos hoy Que los seguiremos haciendo para identificar el conjunto de enseñanzas de la experiencia argentina Y por supuesto de la derrota sufrida por las fuerzas de avanzada este pasado domingo Sin embargo, en el caso de Venezuela también es importante, nos parece destacar algo Algunos sectores de la derecha proimperialista andan celebrando y disfrutando como si el resultado del pasado domingo en Argentina Fuera la antesala del 6 de diciembre en Venezuela Les decimos a esos sectores Aprovechen ese brindis, aprovechen ese disfrute que están haciendo No voy a hacer el resultado del producto del resultado del resultado del resultado de esta domingo Porque es la única celebración que van a tener en las semanas próximas No va a ser ese el resultado del próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias en Venezuela Porque hay un conjunto importante de diferencias entre el proceso argentino y el proceso venezolano Entre otras, por ejemplo, incluso hay que diferenciar no solamente las características de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas izquierdas y progresistas en un país y en otro, sino incluso hasta la derecha de nuestros países. Porque en Venezuela, por ejemplo, la derecha venezolana se autodenomina democrática, muchos medios las denominan como fuerzas democráticas, unidad democrática y cualquier cantidad de términos con el adjetivo de democrático. Pero esta oposición venezolana, esta derecha venezolana que le endilgan, le regalan el título democrática, se ha negado de manera constante, de manera persistente a suscribir un acuerdo de reconocimiento de los resultados del 6 de diciembre. Y no solamente el planteado ya por el CNE que las fuerzas patrióticas lo suscribimos, sino incluso cuando lo ha planteado ahora recientemente la representación de UNASUR, el conjunto de acompañantes del proceso eleccionario venezolano, han planteado también un poder suscribir entre las diferentes organizaciones, entre las diferentes fuerzas que participamos en esta elección del 6 de diciembre, un acuerdo para el reconocimiento de las elecciones, hasta ese acuerdo también se han negado esas fuerzas democráticas, esa llamada fuerza democrática, en suscribirlo. Esas son de las diferencias, pero además, en lo concreto, con respecto a las fuerzas democráticas, progresistas, patrióticas y revolucionarias, en Venezuela. Y por eso decimos con claridad a esa derecha que serán contenidos en nuestro país este 6 de diciembre. Es porque aquí se ha avanzado sensiblemente, aquí en nuestro país se ha avanzado sensiblemente en los niveles de concientización, de organización y movilización obrero, campesino, popular, con un contenido revolucionario, con un contenido patriótico. Se ha avanzado sensiblemente en la identificación del enemigo principal de nuestro pueblo. Hoy, de manera común, nuestro pueblo sabe e identifica que hay fuerzas internacionales que, de manera consecuente, de manera permanente, de manera sistemática, actúan en contra de nuestro pueblo, actúan en contra del proceso bolivariano venezolano. Y para muestra, la información surgida al final de la semana pasada con respecto al proceso de espionaje de Estados Unidos contra un conjunto importante de miles de funcionarios de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, y que además no es reciente, viene desde hace varios años ese proceso, denuncias y alertas que se han hecho de manera reiterada y que comúnmente no dicen, bueno, ahí están ustedes siempre hablando y planteando y alertando sobre el imperialismo. Y poco a poco van surgiendo un conjunto de pruebas y de demostraciones de que esas denuncias tienen sustento real. Pero en todo caso, entonces, este proceso que ya le falta para las elecciones menos de dos semanas, nos encuentra a las fuerzas patrióticas de manera, en general, bastante articuladas, coordinadas, cohesionadas en un despliegue de una ofensiva de carácter nacional. Y con el decidido apoyo del gobierno nacional en el sentido del compromiso de la continuación del conjunto de conquistas populares logradas en estos años, el accionar por parte del gobierno a nivel nacional e internacional, encontrándose ahora en unas importantes gestiones el presidente de la república en la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Gas en Irán, en ese esfuerzo que se hace no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y que justo antes de salir el presidente de la república hizo un conjunto de planteamientos que coinciden con estos principios que el partido ha venido defendiendo con respecto a la importancia, no solo de defender las conquistas populares logradas en estos años, sino además la profundización revolucionaria de este proceso. Porque si bien es cierto, hay que defender todo lo que tiene que ver con la asignación de pensiones que se ha impulsado a lo largo de estos años, y en particular a lo largo de estos meses, el impulso de las misiones educativas, graduando miles y millones ya de hombres y mujeres, de jóvenes y no tan jóvenes en las diferentes misiones educativas, todo lo que tiene que ver con el impulso a la gran misión vivienda Venezuela. La semana pasada que se realizaron el Congreso de Estudiantes de Educación Médica y el Congreso de Estudiantes Universitarios, que se constituyó además la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, dentro de la cual fueron electos como delegados a este Congreso militantes de la Juventud Comunista de Venezuela y en la propia estructura de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, hay una representación de la Juventud Comunista de Venezuela. Entonces, todo eso es expresión de los procesos de organización de los diferentes sectores sociales en nuestro país, que en nuestro criterio es un aspecto para con optimismo, para con convicción y activismo revolucionario, poder identificar que el 6 de diciembre sí podemos marcarlo como una fecha para una victoria popular revolucionaria, para la defensa y la profundización del proceso bolivariano-venezolano. Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea. Fortalecer al Partido Comunista, incrementando su caudal electoral, es la posibilidad de seguir acompañando los procesos de unidad de nuestro movimiento popular, estudiantil, obede y campesino, que lucha por la construcción de la sociedad socialista. Que en colectivo se tome la decisión de echar pa'lante este proceso pa' su profundización. A la hora de votar, que no exista confusión, porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción. Contra el imperialismo y el fascismo traidor, PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador.